Leonardo, Leonardo que ha marcado varios goles, bueno, felicitaciones Leo y contanos un poquito cómo te sentiste luego de esta victoria 10-0 frente a Entre Ríos. Bueno, muchas gracias, la verdad bastante cómodo, todo el partido y un buen primer partido. Bueno, en nuestra transmisión hubo varios comentarios de la gente respecto a tu potencia en la ejecución de los disparos. Sí, la verdad que, bueno, gracias a Dios por decir que, sobre todo, tiramos ahí potencia, pero bueno, así se hace bien. ¿Desde hace cuánto que haces gol, gol? Hace ocho años. ¿Cómo fue que empezaste? Hace mucho que estás en este deporte, ¿cómo se dio? Y fue en un torneo guadalense, bueno, la profe Patricia Parilla, la profesión física del colegio, como había comentado, en un deporte, es una sorpresa con el Torvo, que se llamaba Torvo, cuando empezó a poner el Torvo, y el momento, lo practicaban, entrando al sistema de los disparos, y lo hacía a los compañeros, y lo hacía, acá mi compañero Patricio también quiere consultarte. Preguntarte cómo estás moviendo estos juegos. La verdad que, bastante tranquilo, ya con la regla, 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 la regla. Muchísima suerte en lo que queda, y felicitaciones de vuelta por el gran partido que hiciste. Dale, muchas gracias a ustedes.